Y para ti, y para ti, y para ti 5, 2, 1, cambien y tablete horas, una vez, cambien. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Vamos, cadera, 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 esto, esto, nos caminamos, desplazamos. Agua, eso, eso. Eso, eso. Vamos, cadena, cadena Ahí mientras se camina Eso Dame Cinco Uno Cinco Uno Cinco Así para mí Cinco 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 Uno Cinco Dame Cinco Uno Cinco ¡Adiós! ¡Adiós! Uno Cinco Cuatro Uno Cinco Cinco Uno Cinco Rodeo Rodeo Uno Cinco Uno Cinco Cinco Uno Cinco Abre Uno Cinco En cumplea tres En cumplea tres Uno Cinco Uno Cinco Hice Uno Uno Con un ¡Lizca de viernes! Uno Un Cinco Uno Diputaremos bien Trabajos La Trabajos demons Después de Otv La Continua Trabajos Crabajos ¡Eso! ¡Sabe! ¡Ah! ¡Eso! ¡El chumpla 4! ¡El chumpla 4! ¡Ahí reggaetoniendo! ¡Reggaetoniendo! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Mira que no! ¡Sabe! ¡Mira la fotografía!